Esa noche baila, oh, 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 baila Dame tu vida, si yo muero Esa noche baila, oh, 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 baila Quiero que tú engañamos el amor Vamos Mi amor Esa noche baila, oh, oh, baila Quiero que tú engañamos el amor Cuando caiga el sol en la noche Tú y yo juntos vamos a la disco Bailaremos juntos en la pista Esta noche tú y yo Only you, you are my love Oh, 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 tonight Only you, you are my love Oh, 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 tonight Esa noche baila, oh, oh, baila Dame tu vida, por ti yo muero Esa noche baila, oh, 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 baila Quiero que tú engañamos el amor Yeah, vamos Come on Come on Yeah, ha, 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 what's up No pares bailar toda la noche Tú y yo juntos vamos a la disco Bailaremos juntos en la pista Hola, oh, 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 ooh Mueve que mueve Amor Only you, you are my love Oh, 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 tonight Only you, you are my love Oh, 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 tonight Esta noche baila, oh, oh, baila, dame tu vida, contigo mueva, esta noche baila, oh, oh, baila, quiero que tú ganamos el amor, oh, 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 mi amor. Oh, 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 oh. What's up? A todo el mundo quiero perdozar, al poder optar, la gente quiere party, baila caliente, que siento a mi gente, baila este ritmo de sangre ardiente. De Cuba a Morena, menea tu cuerpo, de Roma a Ibiza, sintiendo ese fuego, de Lima a Caracas, moviendo cintura, mi España a Canarias, sintiendo la tuya, aliente mi calor, vamos, pega este flow, te traigo mi ritmo latino. Siente mi calor, vamos Venga este flow, te traigo Mi ritmo latido Esa noche baila Baila Hazme tu vida Por ti lo mueva Esa noche baila Baila Quiero que tú guiamos el amor Necesito tu amor 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8